¿Qué es Colima? Colima es una de las tres entidades que se encuentra en proceso de federalización de los servicios estatales de salud, es decir, una transición hacia IMSS-Bienestar, lo que consiste en la conservación de infraestructura y equipamiento, cobertura y basificación de personal de salud, además del abasto de medicamentos e insumos médicos. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva reconoció la falta de mantenimiento, por lo que iniciarán acciones en 64 centros de salud con un monto de $80.168.274 pesos. Nos hemos encontrado con centros de salud en pésimo estado, con enormes goteras, con problemas incluso de iluminación, de drenaje en un hospital, de falta de aire acondicionado en un hospital o en un centro de salud, cuando eso es algo básico y elemental. Hasta el momento solo se han intervenido los cinco hospitales de la entidad, con la pinta de fachada, la impermeabilización y arreglos en las redes de energía. Pero de acuerdo con especialistas, aún falta para llegar al nivel de salud deseado. Pero no, todavía nos faltaría demasiado para llegar a ese nivel que nos dijeron en un inicio. No lo creo posible en poco tiempo. También se señala que se otorgarán cerca de 800 dosificaciones a personal de salud, de las cuales más de 230 ya fueron entregadas. Sin embargo, médicos, enfermeros y camilleros han manifestado que ni siquiera se les ha llamado para la entrega de documentación. Por otro lado, ya empieza el desabasto, aunque la gobernadora señala que su prioridad no es tener los anacares llenos de medicamentos, sino el surtido de recetas. La situación actual para el personal de salud es la carencia de guantes, botas o gorros de protección para el covitario. Han referido, por lo que se han visto en la necesidad de costear su propio material por cuestiones de prevención. Carla Solorio, Meganoticias.